Hey que onda que hay mi gente bonita ya saben que mi nombre es Héctor y a bailar chingado Ay Y arriba el norte chingado A ver, montámonos cuando el agua Andámonos cortando el rabano es cuando veníanos ¿De qué hay que hablar hoy o qué? Hoy vamos a hablar sobre la impuntualidad ¿Por qué? Pues a ver, ¿de dónde somos la mayoría de las personas que están viendo este video, eh? Pues de México, cabrón Y si por algo somos reconocidos mundialmente A ver, ¿por qué es chingado? A ver, ¿por qué? Pues por ser impuntuales chingados Y no empiecen con que Ay wey, o sea wey, no te burles de esto wey, pinche idiota, wey no mames Mira wey, antes que empieces con tus cositas, déjame te digo una cosa Si sabes que es algo que no vas a poder cambiar Pues burlate de ello, cabrón Pero bueno, se nos va el tiempo, así que vamos a comenzar Pues es sabadito alegre Y pues le hablas a tu novia para ver qué es lo que van a hacer en la noche Hey, ¿qué onda mi amor? ¿Cómo estás? Ay amorcito, bien buena, ya sabes Sí amorcito, eso yo ya lo sé ¿Qué onda gordito cucho rumino? ¿A dónde me vas a llevar esta noche? Pues qué te parece mi amor, si vamos al motel para coger Ay gordito, otra vez Ay ya fuimos anoche, ¿no llegas o qué? Bueno, bueno, sí mi amorcito, tienes razón Bueno, ¿qué vamos a hacer esta noche? Ay amorcito, pues qué te parece si nos vamos al antro Es que tengo unas ganas de perrearte Así del mil ocho mil Ok amorcito Y pues ya quedaron, ¿no? De antrito acá bien nice, güey Y pues mi compadre quedó de pasar por allá como las ocho y media Y pues tú compadre te arreglas pues lo normal, ¿no? Una camisa, un pantalón, unos zapatos y ya, güey Y pues antes de salir de tu casa le hablas a tu mujer y le preguntas ¿Qué onda mi amor? Ya voy para tu casa, ¿ya estás lista? Ay no gordito, espérame unos quince minutos, por favor, ¿sí? Pasan los quince minutos y le vuelves a marcar ¿Qué onda amorcito, ya estás lista? Sí gordito, ya estoy más que lista Ok mi amor, ya voy para allá Llegas a su casa, güey, y te pasa algo más o menos así Amor, ya estoy afuera de tu casa Ah, pincho barquita Amor, no que ya estabas listo, hombre Ay gordito, lo que pasa es que no me gustó el vestido que traía puesto Y pues ya no sé qué ponerme ¿Qué? ¿Qué no se supone que ya estaban listos, chingados? No hombre, güey, y luego ni siquiera están maquilladas Y mi pregunta aquí es la siguiente ¿Qué chingados estaban haciendo todo el maldito tiempo? ¿Acaso picándose el ombligo? ¿Checando Facebook? No sé, no sé Pero bueno, te dice tu mujer Ay gordito, espérame unos quince minutos más, por favor Pues chingada madre, apúrale que ya me quiero ir Ay gordito cochormino, no te enojes Al cabo que ya sabes que va a valer la pena de espera Pues sí, eso ya lo sé, chiquita Pero como que apúrale, hombre Pasan los quince minutos, compadre Y sale tu mujer, cabrón A su pinche madre, compadre Cállate, parece una Barbie la condenada Preciosisísima, chingado Y le dice a mi compadre Ay gordito cochormino, ¿cómo me veo, eh? Oye cabrona, pues vas a un pinche concurso de belleza, ¿o qué? Ay amor, no empieces con tus ridiculeces, por favor Es que sí, mira, vas bien pinche arreglada Oye, pues vas a ir a ganchar, ¿o qué? Ay, ¿sabes qué? Voy contigo, idiota Pues sí, hombre, es que no mames Pero bueno, ya que andan en el antro Más que nada las mujeres, no tanto los hombres Tienen hora de llegar a su casa ¿Qué te gusta? ¿La una, dos de la mañana? A lo mucho Y pues es de que... Ay, mami, me voy a ir con mi novio de antro y así, ¿ok? Ay, Paula, pero te quiero más tardar a la una aquí, ¿ok? Ay, mamá, pero ¿por qué tan temprano, hombre? Ya te dije, señorita, la una o no vas a ningún lado Ay, hombre, está bueno Oye, y pues ya se van Y pues ya andan en el antro, acá pasándosela bien chido Y exactamente a las 12 horas con 55 minutos y 59 segundos Le sona el celular a Paola ¿Y quién es? ¿A huevos, su mamá? ¿Qué pasó, mamá? ¿Cuál qué pasó, chamaquita? ¿Qué la te vas a meter, eh? Ay, mamá, ya voy por allá, hombre, tranquila Bueno, apúrale porque ya va a ser la una en Gata, eh Y pues tú te sableas y le sigues entupidado en el antro Pero exactamente a las 12 horas con 59 minutos Con 59 segundos y punto 859 milésimas de segundo Vuelve a sonar el celular, chingada ¿Y quién es? Otra vez su mamá, hombre Ahora, ¿qué horas, eh? Ay, mamá, ya te dije, ya voy por allá, hombre Ya es la una, niña, vente para la casa, por favor Ay, mamá, ¿sabes qué? Voy a sonar, en un rato más voy, ¿ok? Bye Total, termina llegando dos horas tarde, güey Y pues llega a su casa de puntitas Para que su mamá no se dé cuenta de la hora a la que llega Busca las llaves en su bolsa Pero no, las trae, ay, cosita ¿Se le olvidaron, hombre? Y pues, ¿qué haces? Mamá, abre la puerta Ay, pa, ahora son las 2 y media Te quería que era una ¿Qué horas no hacete llegar, eh? Ay, mamá, lo que pasa es que nos pagamos de cenar Y pues por eso nos tardamos, hombre Ay, qué bueno, hijita Pues está bien Yo apenas te iba a decir que si no querías algo de cenar O sea, ¿qué? ¿Cómo? ¿Tanto que estuvo jodiendo en el teléfono? ¿Para qué? Para nada, chingado Ya que pues terminó valiéndole madre si llegabas tarde o no Pero bueno También no falta el típico vato que alborote a todos sus amigos de que Güey, hay que hacer una carne sana en mi casa hoy, güey ¿Qué les parece, güey? Ay, güey, esto ya es súper padre Ah, güey, pero ¿qué onda, güey? ¿Cómo lo hacemos con las cosas? Pues mira, güey Jennifer se puede traer todo lo desechable ¡Yes! Me tocó lo más barato Fíjense, hasta eso me salió rosca, la cabrona Y pues tú, Dubíges Te traes la carne, güey Yo pongo el carbón Y que los demás traigan la botana, güey Que traigan los refrescos, güey Ah, güey Aquí ahora nos vemos más o menos, güey Pues los espero aquí a las 7 y media, güey Ya está, hombre Y pues que se arma la machaca Y pues ya, güey Prendes el carbón como eso a las 7 Para cuando llegue Dubíges Nada más poner la carne, güey ¿Pero qué crees, manita? ¿Qué crees, manita? Pinche Dubíges que no llega Oye, pasa una hora Y no llega el cabrón Pasan dos horas Y sigue sin llegar, manita Hasta que se digne el cabrón en llegar Y todavía tiene el descaro de decir ¡Se llegó porque yo la baño! No mames, cabrón ¿Por qué hasta ahorita, güey? No, güey, lo que pasa es que Es que pues me estaba bañando, güey Y pues se me hizo tarde, güey Pues sí, cabrón Pero pues no mames, güey ¿Qué tanto te tallabas, cabrón? Ay, güey De seguro se estaba jalando el pilín, güey ¿Por qué se hace, pendejo? Bueno, bueno Lo que estuviera haciendo Pues qué, hombre ¿Ya traje la carne? Que sí, pendejo Pero pues ya se pagó el carbón, hombre ¿Ahora cómo le vamos a hacer o qué? Oye, pues cómo, hombre Mínimo que a mí se que va a llegar tarde o algo Pero bueno También cuando estás acostado en tu casa De lo lindo Tirando la hueva No, no, no ¿Y en eso zona tu celular? Y pues contestas Bueno ¿Qué estás haciendo, hijito? Pues nada ¿Quién lo más acostado, man? Ah, ok Oye, ven por mi casa de tu abuela, por favor Ah, ok, bueno Me voy para allá ¿Y 15 minutos después? Bueno ¿Pues dónde vienes o qué, Gabriel? Ya voy llegando, ma Bueno, aquí te espero Vente con cuidado ¿Y otros 20 minutos después? Bueno ¿Vas a venir sí o no, Héctor, Gabriel? Sí, mamá Ya voy llegando, hombre ¿Pues vienes parado de manos o qué, cabrón? Ya, hombre Ya, ahorita llego Es que sí, cabrón La casa de tu abuela está a 10 minutos de tu casa Y pues todavía no sales de tu casa Y él está diciendo a tu mamá Que ya estás llegando, hombre ¿A poco no, chingado? ¿A poco no? Sí, hombre Sí, chingados que no Ya, por último Vámonos para las escuelas, chingado ¿Por qué? A ver, díganme ¿Quién de ustedes no ha sido impuntual en las tareas? ¿Qué? ¿Tú no? Ay, güey, no seas mentiroso, compadre Y siempre llevas la tarea un mes después, hombre Es de que el profe dice Bueno, jóvenes Es todo por la clase de hoy Pero antes de irnos Apunten la tarea Y como siempre Todo el salón Ay, no, mi profe No Porque nomás para resondar Sirven, hombre Para mañana Quiero que traigan un resumen Y un cuestionario de 30 preguntas Sobre la segunda guerra mundial Por favor No lo tienen mañana para revisar ¿Escucharon bien? Solamente mañana Y pues llega mañana Y obviamente, güey Ni de pedo hiciste la tarea ¿Por qué? Por estar viendo los videos de Héctor Love Vlogs, güey A huevo Pero bueno Hasta eso no es huevón, eh Porque ni siquiera eres para copiarte la tarea en el salón Y pues ya comienza la revisión del profe Y dice A ver, Arquimides Venga a revisar, por favor En la madre, cabrón ¿Y qué le dice? Nágame, profe Se la puedo traer mañana Ay, Arquimides ¿Pero por qué, hombre? Nágame, profe Lo que pasa es que ayer estuve todo el día ocupado Y pues no tuve tiempo de hacerla, chingado ¿Pero cómo, hombre? A ver, ¿qué andabas haciendo? Nágame, profe Lo que pasa es que Es que llevé a mi mamá, hombre La llevé ¿A dónde la llevaste, hombre? Este, pues sí, profe Este, llevé a mi mamá La llevé Nágame, estás loco Tú me estás echando puras mentiras, cabrón Ay, profe Ándale, no se agacho, hombre Por favor, deme chance No, cabrón Ya mamaste, güey Ya mamaste Pero Que no sea una chavala que vaya a revisar, güey Porque las cosas son totalmente diferentes Veamos por qué A ver, Natasha Venga a revisar, por favor Y pues como ya conocemos cómo es esta cabrona Pues se lleva una faldita y un escote Y pues, ¿qué hace el profe? Ay, profe Sorry, mil ocho mil Pero No le puede traer la tarea Ay, pero ¿por qué no pudo, Jenny? Ay, profe Lo que pasa es que Ay, real No le puede traer la La tarea Pero, ay, es que me dio mucha hueva mil Y así, real Hombre, tú no te preocupes, mija Mientras te vistas así Conmigo tienes un diez ¿Qué? ¿Cómo es posible que haya profes así? ¡Qué miedo! Así que, ¿conclusiones y consejos de quién? Del buen Héctor, chingao ¡Ay! La impuntualidad es mala en todos los sentidos Así tengas el compromiso que sea Ya sea un compromiso Fiestas, tareas O cualquier cosa que tengas que cumplir Hazlo en su debido tiempo Porque la puntualidad habla muy bien de ti Como persona responsable Así que ya saben, mi gente bonita Sean responsables Sin unos pinches huevones impuntuales Hasta aquí los consejos del video de hoy Si te gustó este video Deja tu comentario aquí abajo Y si no, ya sabes que también Dale a favoritos Déjalo en tu Facebook En tu Twitter Y suscríbete en el botón de aquí arriba Síguenme en Facebook Síguenme en Twitter Que es Mi Twitter es Héctor Leal Vlogs Y la página de Facebook También es Héctor Leal Vlogs Y pues recuerden que pueden comprar Las pedidas de Héctor Leal Vlogs Por gigoteca.com Cuestan 180 pesos Más 80 pesos de envío En la República Mexicana Ahorita no hay envíos A Estados Unidos O a otro lugar El link de la compra Te lo dejo abajo Si la compras Muchas gracias Y si no la compras Pues no estés dando lata Güey Y así Cuídense mucho mi gente bonita Que necesito menos bendiga Y les deseo lo mejor de los éxitos Ya saben Que mi nombre es Héctor Leal Y recuerden que el aburrimiento Es la enfermedad De las personas felices Bye Yo soy un historiano Yo soy un historiano Estudiano Ya no va Uuuh Está Esty Leal Que necesito menos bendiga